Rodrigo Pacheco, voy contigo, tú nos tienes información muy importante para nuestros bolsillos. Así es, mi querida Yuri, y es que hoy, y directamente lo que tiene que ver con lo que experimentamos en nuestros bolsillos, pues es la inflación. Hoy se dio a conocer que el dato de octubre y se confirmó el desempeño mixto en cuanto a los precios. Ya se advertía esto desde la primera quincena de octubre. La inflación general tuvo una variación de 0.57%, lo que la llevó a tasa anual a 8.41%, ¿qué implica esto, Yuri? Más allá de los números, es que sí, alcanzó su techo más alto en agosto, bajó un poquito en septiembre y sigue bajando lentamente, lento pero sin miedo, en el mes de octubre y seguramente irá con esta tendencia en noviembre. Sin embargo, la inflación subyacente, que es un concepto complicado, pero descuenta la volatilidad, avanzó a 8.42% por primera vez en muchos años, superó a la inflación general. Simplemente lo que hay que saber de esto es que no es una buena noticia del todo. Es el nivel más alto que tiene desde agosto del año 2000. Ahora, lo que más se disparó fue la electricidad, un 17% mes con mes, el jitomate 18%, la calabacita 23%, mientras que afortunadamente sigue bajando el aguacate, la papa y la naranja, que te acordarás estaban carísimos y ahora en el súper ya se ve un poco más razonable el precio de estos productos tan importantes para la dieta mexicana. Hablando de tecnología, pues malas noticias también para Meta, que antes la conocíamos como Facebook, anunció un mega despido de personal que es el más grande en su historia y que representa el 13% de su fuerza laboral. En total, 11.000 personas en todo el mundo ya no van a trabajar en Meta debido a que han visto una caída significativa en sus ingresos. ¿Qué es Meta? Es Facebook, Instagram, WhatsApp y el metaverso, que no parece haber funcionado del todo. Mark Zuckerberg, el fundador de la compañía, asumió la responsabilidad de este ajuste. Dijo que fue demasiado optimista porque asumió que el auge que se vio en la actividad en Internet en el contexto de la pandemia pues iba a continuar y ¿qué crees que no tanto? Además, Apple hizo algunos cambios y también le ha pegado mucho a Meta antes Facebook. Así que eso, mi querida Yuri. Como está en efecto funcionando todas las economías del mundo, o sea, durante y después de la pandemia todos están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Sí, como que todo está muy revuelto el río y no se ve muy claro cuál es el futuro hacia adelante en términos económicos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri.